Muchas gracias por presentarte los casos y prepararlos, ¿verdad? Quería hacerte una pregunta antes de acabar, porque tenemos un poquito de tiempo. Yo creo que este caso también es importante, porque como ustedes saben, esta genética es nueva para todos. Todos estamos aprendiendo todos los días, ¿no? Nadie estudió esto en la Escuela de Medicina, ni siquiera cuando nos entrenamos de oncólogos existía esto. Entonces, uno de los dogmas de ahora es que es una sola mutación la responsable de promover el cáncer, ¿no? Sin embargo, hay varios casos ahora en la oncología que hemos visto que de repente no es una sola. Y yo creo que este es un buen caso para recordar, ¿no? Esta mutación Carras aparentemente está influenciada por otras mutaciones. Entonces, es un buen ejemplo como que de repente sí importa saber cuáles son las otras mutaciones. ¿Tú no te acuerdas si este paciente tenía P53, STK11 o KIP? Sí tenía STK11 y KIP1 presente en su... Entonces, por ejemplo, estamos aprendiendo recientemente de que, primero, que estas mutaciones que además del Carras vienen, que son la STK11, el KIP, KAP y el P53, TP53, influencian la sobrevida del Carras en... usualmente en forma negativa, ¿no? Quiere decir que si el paciente, además de tener el Carras, tiene el P53, el KIP o el STK11, la respuesta a la inmunoterapia no va a ser tan buena como esperábamos, al punto de que estamos tratando ya de identificar nuevos tratamientos para pacientes Carras que cargan estas anomalías genéticas porque, desafortunadamente, no son tan raras. Comúnmente vemos pacientes con Carras IP53, Carras STK11, Carras KIP. Entonces, todavía hoy en día no les podemos recomendar que no usen inmunoterapia. Es muy cruel porque no tenemos... no estamos 100% seguros. Pero, sin embargo, tenemos estudios clínicos con drogas para estos genes que le decimos son genes malos, porque tienen un pronóstico malo, ¿no? Probablemente la combinación Carras P53 no es tan mala, pero es mejor tener un Carras solo que un Carras más un P53. Y la peor es tener el Carras con la STK11 y el KIP como tenía este paciente, ¿no? Entonces, por eso también lamentablemente es una sorpresa de que este paciente no es de los que van a llegar a los 5 años de sobrevida solo con inmunoterapia, ¿no? Sí. Este es un buen ejemplo de que realmente se necesita hacer el NGS, lamentablemente, porque necesitamos información de varios genes en vez de uno, como era el caso anterior, ¿no? Que un PCR de repente podía solucionarnos por un tiempo. Pero en este caso necesitamos hacer ese conocimiento genético para saber qué otros genes acompañan al Carras. Y el otro comentario es los estudios clínicos, ¿no? Yo sé que en Latinoamérica hay mucho prejuicio del público para los estudios clínicos. De repente ha habido malos ejemplos en el pasado en muchos países, y yo lo digo incluso en mi país, en mi país, la mitad creo que del país está en contra de estudios clínicos por malos ejemplos o mis concepciones del pasado. Lo mismo era en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hace 50 años, si recuerdan, hubo un experimento con la gente de color negro de la población y fue un abuso, ¿no? De los pacientes. Entonces, la sobrevida del cáncer aumenta con los estudios clínicos. Entonces, es muy importante enrolar en estudios clínicos. Y sobre todo en Latinoamérica, porque como no hay acceso a todas las drogas, la única forma de tener acceso a todas estas drogas, incluso drogas nuevas que no se han todavía probado, es a través de estudios clínicos. Entonces, yo creo que es muy importante que el público que está viendo esto nos ayude a promover estudios clínicos. Bueno, eso va a aumentar la sobrevida de los pacientes, dándoles acceso a terapias que no están aprobadas todavía por la FDA o si ya están aprobadas por la FDA, no están disponibles en nuestros países. E incluso en nuestros países de Latinoamérica, si uno se enrola en un estudio clínico, el estudio cubre la parte de standard of care. Por ejemplo, si la mitad de los pacientes tienen que ir a quimioterapia y la otra mitad a una droga nueva, en Estados Unidos el estudio solo paga la droga nueva y el paciente tiene que cubrir la quimioterapia con su seguro. En Latinoamérica tenemos la ventaja de que los sponsors de los estudios cubren todo. Entonces, si usted no tiene seguro, le van a cubrir la droga nueva o le van a cubrir la quimioterapia o la terapia antigua, la pastilla antigua. Entonces, uno está asegurado, entre comillas. Entonces, hay muchos beneficios en los estudios clínicos y yo quisiera que esa realidad cambie para que más pacientes latinoamericanos se beneficien de esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Díaz, doctor Schiapoli, Rodríguez y Corrales. Voy a empezar con la primera plática y después de las tres pláticas volvemos a hacer preguntas y respuestas. Gracias. Gracias.